¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Todo bien, todo bien. Bueno, acá con las novedades que nos traíamos hablando. Dicen que estas dos semanas, la que viene y la otra, son la clave de la clave de la clave de la clave. Bueno. Yo sé que del otro lado van a estar diciendo, pero esto lo vienen diciendo desde abril. Yo te iba a decir eso más o menos. Porque la semana clave iba a ser, no sé, el 15 de abril, y después era el 15 de mayo, y después era el 15 de junio, y después mediado de julio, y ahora las últimas dos semanas. Lo mismo pasó con el pico, ¿no? El pico iba a ser en mayo, después, y así. Exactamente. Así que, bueno, qué sé yo, veremos, ¿no? Veremos, estaremos atentos a los anuncios. Perdón, porque me están... Perdón, no te escuché. No, no, estaremos atentos a los anuncios. Sí, bueno, acá lo que nos decía Lucas, se juntan mañana a la noche, o a la tardecita. No, se juntan. Y el jueves los anuncios. Y el jueves, exactamente, los anuncios. Todo indicaría que en la ciudad de Buenos Aires, bueno, van a habilitar algunas cosas, como los comercios, todo lo que venimos charlando. Tal cual. Y no mucho más. Tal cual. Actividad física, que se podría recuperar. Sí, y la típica, o lo típico de estos momentos, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta quiere una cosa, y Kicillof y el presidente quieren otra. Pero me parece que el presidente está un poquitito más en la línea de, bueno, ya es momento de hacer algo un poco más inteligente, abrir un poco, no por una cuestión sanitaria, sino por una cuestión económica. Económica y social. Económica. Y psicoafectiva, como decimos siempre. Exactamente, son cuatro meses. Mirá, pensá esto. Cuatro meses. Se vienen las vacaciones de invierno. Primero se viene el Día del Amigo, mucha gente que se va a querer juntar, no se puede, lamentablemente. Segundo, se vienen las vacaciones de invierno. Las vacaciones de invierno con los chicos adentro es todo un tema, porque ni siquiera tienen ese ratito, ese Zoom, esa conexión que tenían con la escuela. ¿Cuáles van a ser las vacaciones de invierno de los chicos hoy? Primero, a los chicos no los podés llevar a ningún lado. No. No los podés llevar al teatro, al cine. No los podés llevar a ningún lado, no los podés llevar, no sé, a un parque. ¿Cuáles van a ser las vacaciones de invierno de los chicos? Justamente, lo que van a hacer es habilitar la salida con los chicos todos los días. Todos los días. Como si fuera sábado y domingo, todos los días, una hora, darle la vueltita. Y se terminó, ¿eh? Se terminó. Esas van a ser las vacaciones de invierno. Porque uno dice, bueno, ahora vienen las vacaciones de invierno, pero las vacaciones de invierno de los chicos no van a ser las vacaciones de invierno del año pasado y del anterior y del anterior y del anterior. No. No hay teatro, no hay cine. Vos pensá que los chicos van a estar todo el día esperando esa horita. Obvio. Que va a ser una hora idílica, van a salir, pero no es que pueden verse con otros chicos. Salen, dan un paseo con los padres y se vuelven a la casa. Eso es todo. Esa van a ser la vacación de invierno. Van a ser las peores vacaciones de invierno de la historia. Pero bueno, no hay cine, no hay teatro, no hay vacaciones a ningún lado, no hay viajes a cataratas. No hay espectáculos públicos, no, no, nada, nada. No. Nada. No hay nada. Así que, la verdad, no sé cómo va a ser. Pero bueno, tiene sentido que expandan, extiendan un poquito el tema del paseo para los chicos, porque si no, ¿qué hacen con los chicos 24 horas en la casa? Quiero haber escuchado a Santilli o lo leí. Que Santilli dijo que, por ejemplo, las peluquerías van a volver en agosto, quizás antes. Sí, exacto. Pero no ahora. No. Pero no ahora el 18. No, dijo que están leyendo 100 protocolos de diferentes actividades, que uno de los que más hubo mucho lobby, las peluquerías, bien, a mí me gusta cuando cada sector defiende lo suyo. Es que no es una cuestión de lobby de las peluquerías. La gente, la gente. No, pero los peluqueros también se movieron. A mí me gusta que se muevan. Sí. Cuccini, el Tano, el Fígaro, se movieron, se movieron. Bueno, y ahí tienen una idea. Yo creo que no es para este lunes. No es para este lunes. No, yo también tengo el mismo dato. Pero sí para agosto, para fines de julio, 28, 29, 30, comienzos de agosto, ahí se van a habilitar las peluquerías. Estamos hablando de la ciudad, obviamente, ¿no? Sí. Hay algo nuevo que por ahí a la gente, este tipo de cosas yo creo que la gente, o por lo menos lo está esperando, la gente quiere alguna, una, por lo menos una noticia buena, una, algo que dé un poquito de esperanza. Sí. Hay un laboratorio norteamericano. Moderna. Moderna. Sí. Que anunció este martes que su vacuna contra el nuevo coronavirus produjo anticuerpos suficientes para neutralizar la enfermedad en los pacientes que recibieron las dosis. Bueno, por lo menos. Ojalá. Una. Dice, sin importar la manera en que se analice, estas son buenas noticias. Esto lo celebró el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, el famoso Anthony Fauci. Fauci, sí, sí, sí. Que tiene podrido el Fauci este, lo nombran todo. Un poquito desplazado por Trump. Vení, vení. Fauci. Veníte, por favor. Se le van a suministrar a 30.000 personas en 87 locaciones distintas a lo largo de Estados Unidos. Sí. Ojalá que sí. Recién le preguntamos a Rubinstein por esto. Hoy no, no lo tenía que nombrar porque después... Pero bueno, se lo preguntamos y me dijo que calma, calma con el tema de la vacuna porque va a llevar un año hasta que circule masivamente en toda la población, ¿no? Sí, yo creo que más... O no, bueno, Claudio dice que no. Antes, ¿no? Claudio siempre me mira y me caga los pelos con la mirada. Antes, antes. Antes, antes. Perdónenme que me acabo de sentar. El tema va a ser este... Los trajes así de los pelos, doctor. Sí, lo senté. Lo que pasa que me parece, para mí es la noticia del día. Absolutamente. Esto de que un laboratorio de Estados Unidos anunció que su vacuna contra el coronavirus produjo anticuerpos que neutralizaron la enfermedad. ¿Podés explicarlo? ¿Qué significa que produjeron anticuerpos? ¿Qué es esto? La historia es esta, así como se las voy a contar. A ver, Moderna es el Estado de Estados Unidos porque el socio de Moderna es el NIH, el Instituto de Salud de Estados Unidos. Claro. Motivo por el cual hay muchos fondos atrás, muchas disponibilidades de facilidades de hospitales para poder hacer las pruebas. De tal modo que si Moderna, que está en California, y el gobierno americano, el NIH, anuncian que la vacuna de un anticuerpo significa que en el testeo que han hecho, al cabo de dos barra tres semanas, a la gente que inyectaron, le aparecen anticuerpos en la sangre. Mirá vos. Lo que significa que están protegidos. Es como si vos, te lo pongo en el parangón, en la comparación de aquel que enferma de COVID, a los nueve barra diez días, tiene anticuerpos. Uno le hace el test con el dedo, o sacándole sangre, y aparecen anticuerpos. Son otro tipo de anticuerpos. De todas formas, para ponerlo en... Fácil. En fácil, eso es. Son anticuerpos. Y esto significa que la vacuna funciona. Porque lo que hizo la vacuna fue mimetizar, simularse del virus. Claro. Y estimular en el huésped, en la persona que lo recibió, las defensas. Eso se compara con otro grupo que recibe placebo. Y en este grupo claramente no hizo anticuerpos. Y en este grupo sí. Contame una cosa. Suponte que me pusieron esa vacuna a mí. Y yo tengo el... ¿El anticuerpo es inmediato? Ocho, nueve días. Ah, ocho, nueve días. Parra diez, depende del paciente. Entonces, ¿me ponen la vacuna en esos ocho días? ¿Yo puedo contraer el virus o no? Por supuesto. ¿Yo me puedo? Sí, claro, te podés contagiar. ¿Y puedo enfermar gravemente? No, porque ya, digamos, tenés un paso adelante el tema de la generación de anticuerpos. Ah, ok. Y diste un paso más. Ah, ok. Pero no entiendo. Perdón, Claudio. Si yo estoy enfermo de coronavirus, estoy infectado, ¿me pongo la vacuna con eso...? No, yo dije, estoy sano. Al revés. Me pongo la vacuna. Ah, bueno, yo lo planteé al revés. Y en esa ventana de ocho días, adquiero el bicho. Claro. Alguien me tose y... Sí, sí, sí. Ya empezaste a fabricar anticuerpos. Ok. Después se expresan a partir del noveno o décimo día. Y de esos anticuerpos, el punto ahora no es que esos anticuerpos están. Claramente están y la vacuna sirve. El tema es cuánto duran. Claro. Por eso tienen que estar en fase 3, o sea, primero mucha más gente. Ver cuánto tiempo dura. Por ejemplo, la de la gripe, un año. Sí, aproximadamente un año. Aproximadamente un año. Esta no sabemos todavía, porque no hay vacuna. Ni hay suficiente... No ha pasado suficiente tiempo como para saber cuánto duran las defensas. Pero se sospecha que es un año también. Se sospecha. Pero yo te lo pregunto al revés de lo de Eduardo. Yo me infecté. ¿Me pongo la vacuna y me curo? No. No. Absolutamente no. A vos lo que te conviene es ponerte plasma. Ponerte anticuerpos ya hechos. Para desahorrarle. No inyectarte algo que en 10 días va a producir una respuesta. Claro. Porque esos 10 días de enfermo te podés complicar. Me puedo morir. Sí. O otra cosa. O complicarte. O complicar. Claro, claro. Tal cual. ¿Y cuándo va a circular masivamente? Supongamos que efectivamente... Yo no sé qué se entiende por masivamente. Que todo el mundo pueda hacer eso. No, todo el mundo nunca la va a tener. Primero van a empezar con los grupos de riesgo, especialmente con el personal de salud, del equipo sanitario, del equipo de salud. Después... Después irán a los mayores de 65 años, que son los más vulnerables. Sí. Y a la población general llegará a fines del año 2021. ¿Fines del 2021? Para el que quiera ponérsela. Sí, sí, sí. No es obligatorio. Porque no va a ser obligatorio. Es como va a tener indicaciones parecidas a la vacuna antiripal, en algunos aspectos muy generales, con fuerte influencia, digamos, con fuerte predominio de vacunar a la gente mayor, que es la más vulnerable. Pero una persona que no está en el grupo de riesgo, una persona, no sé, joven, 40 y pico de años, no tiene... Para vos no tiene necesidad de ponerse... No, salvo que tenga preexistencias o comorbididades, enfermedades crónicas muy severas... Bueno, ahí es grupo de riesgo. ...cardiovasculares, ahí es grupo de riesgo. Exactamente. Ahora, lo mismo, la vacuna de la gripe no es obligatoria. Te sugieren ponértela. Para el equipo de salud es obligatoria. Bueno, bueno, está bien. Estamos hablando del común de la gente. No, no. Que es lo que te preguntaba Johnny, con respecto a esta vacuna futura del COVID. No, el común de la gente sin factores de riesgo y jóvenes no tendrían por qué aplicársela. Por supuesto, eso lo digo ahora. Esto lo digo, lo afirmo en este momento. De pronto aparecen cuatro rebrotes de acá a fin de año y voy a tener que cambiar de opinión. Bueno, a ver, todo el mundo póngase la vacuna. Porque el virus circula hasta hoy de un modo particular y no sabemos qué va a pasar de acá a fin de año. ¿Cuántos casos hay en estos momentos en Italia, por ejemplo, que estaba lleno de cadáveres? En este momento prácticamente ninguno. Te digo, técnicamente muertos hay creo que 12 o algo por el estilo. Y nuevos casos hubo un pequeño rebrote en el norte de Italia. No, a partir de las vacunas no se puede describir ningún medicamento. Digamos, la vacuna genera algo que se llama una protección activa. Es un estímulo para que vos fabriques anticuerpos. El medicamento sirve para neutralizar el virus en el mejor de los casos. Y el plasma lo mismo. Y el plasma lo mismo. Son anticuerpos pasivos, digamos. Te inyectan anticuerpos ya hechos por otro. O por un caballo, o por el hombre, depende de la fuente. Pero el tema es, este coronavirus, el SARS-CoV-2, claramente no tiene medicamentos específicos. Entonces tuvimos que usar medicamentos que se ensayaron para otras enfermedades y se aplicaron a este bicho. Ivermectina, hidroxicloroquina, remdesivir. ¿Y ninguno funcionó? Ninguno funcionó. No, el que mejor funcionó redujo en 4 barra 5 días la estancia en un hospital. ¿Cuál es? El remdesivir. El que fue más efectivo. Y redujo en un porcentaje muy pequeño la tasa de mortalidad. Eso fue todo. El plasma de comparecientes claramente es el que tiene más futuro inmediato hasta que aparezca la vacuna. Y después te diría que hoy aparece un artículo muy duro contra el Caletra, que es otra combinación de antivirales, que también era una esperanza maravillosa y empezó a generar efectos colaterales cardíacos. ¿Y tenés idea de la tasa de donación de sangre? Como está, digo, se están recuperando X personas por día. ¿Cuánta gente está donando? ¿O no? A partir de todo lo que hablamos en los medios, el proyecto de ley. No, no porque hay varios centros. Nadie está juntando esa información. Creo que lo único que puede hacerlo es la gente de Infant, de la Fundación Infant, que debe estar recolectando su propia información. Ellos tienen, creo que, digamos, como punto de referencia el CEMIC. Hay un proyecto de ley dando vueltas que indica que aquel que done plasma debe ser retribuido con la baja de las tasas o el no pago de tasas durante tres meses. No me acuerdo dónde es, pero creo que en algún lugar del país existe ese proyecto. Que me parece muy bien. Es un estímulo. El que done, creo que son tres meses de no paga tasas. Bueno, creo que era, sí, 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 es en La Plata lo que es. Es Garro. Es en La Plata, lo mandó el Intendente al Consejo Deliberante. El Intendente Garro, claro. Es exactamente así. Mirá, no me acordaba. A cambio de una exención del 100% de la tasa de servicios urbanos municipales. ¿Durante? ZUM. Ahora te digo... Creo que son tres meses. Creo que son tres meses. ¿Tres meses? Está bien. Me parece genial. Sí, Solis, ¿te acuerdas que dijimos en ese momento que no, porque se topaba con la ley de donantes? La ley de sangre, pero bueno, a nivel local no sé si pueden hacer este tipo de estímulos. Pero está bueno que haya incentivos. Claro que está bueno. Pero por supuesto, por supuesto. Volviendo un segundo a la vacuna, digo, para terminar con esta historia, en este capítulo, tanto Oxford-AstraZeneca como Moderna-NIH y eventualmente Pfizer y el Instituto, el Biotech, digamos, el Instituto Alemán, están más o menos en las mismas condiciones. Por eso creo que Estados Unidos dijo, bueno, a ver si Pfizer y AstraZeneca salieron a decir, yo también muestro mis cartas sobre la mesa. Van a llegar los tres juntos. Eso sí puede permitir la provisión de muchas vacunas, porque van a ser tres productores de vacunas diferentes. ¿Cuántos cada uno calculás? Pero Oxford está pensando en 100 millones de dosis. Yo creo que AstraZeneca debe estar llegando a los 60 millones en este momento, en este momento. Y Moderna-NIH van a estar en 50 millones. Así que va a haber 200 millones de vacunas dando vueltas. ¿Y cuándo llega? Para el primer momento. Les recuerdo que Europa compró ya 400 millones, puso 400 millones de euros, Italia tiene 40 millones de vacunas aseguradas. Reservadas. Reservadas. ¿Y Argentina cuánto reservó? No tengo la menor idea. ¿No reservaron? No lo sé. Pero ¿cómo no reservás? Nunca lo dijeron. Yo reservaría con lo de Pfizer. Yo lo que le gustaría decir a Pola que es que Argentina está dentro de los países que pueden ser prioritarios en recibirlo. Pero eso es la historia. Una cosa es que nosotros saquemos provecho, entre comillas, y bien hecho está, de la presencia de Pfizer aquí en la Argentina. Pero obviamente, yo pediría eso. Digo, señores de Pfizer, a ver, vienen a probar acá, nos gusta, nos encanta, nos parece espectacular. Pero después... Pero después, en la lista póngame uno, dos, tres, no lo sé. Es probable que eso... Ahí póngame para recibir vacunas. Es probable que eso... ¿Qué tal, mi querido Watson? No, claro. No lo sé, es probable que haya ocurrido. Yo, insisto, no es que esté ironizando, no lo sé, directamente. Porque después empieza la guerra comercial por las vacunas. ¿Cómo hubo una guerra por los respiradores? ¿Cómo no va a haber una guerra por los respiradores? Si yo no lo sé, es porque no lo cuentan. Porque no sé qué... O sea, Fernando Pola tiene una relación personal con el presidente de la República, a lo mejor él tiene información clasificada. Pero al resto de los... La gente a pie, como yo, no le cuentan esas cosas. Sí, querido, gran revuelo hoy con la carta de Bonafini. ¿Hiciste algún comentario? Sí, sí. Todo, ahí está la respuesta de Alberto. Le acaba de contestar Alberto Fernández, le respondió a Eva Bonafini, mi compromiso fue, y es el de siempre, con los que menos tienen. Claro, recordémosle a la gente que tal vez no lo escuchó, que hoy Bonafini dio una extensa nota, criticando muy duro al presidente. Pero hay una nota, hay una nota, hay una nota. Sí, sí. Mostra la nota, hay una... Sí. Esta nota... Ahí está la carta de la presidencia. Ahí está la respuesta. ¿Qué tal la respuesta? La respuesta. Releo su carta una vez más, queridas madres, ¿no? Es que la carta es muy fuerte. Le dice prácticamente, mire señor, usted se sentó con los enemigos. Sí. Los que le chupan la sangre a la gente. No fueron esas palabras, pero más o menos. Mirá, yo acá tengo la... Ahí está, mirá, mirá. Ahí está la carta, sí. Cortita. Después de mucho discutirlo, nos dirigimos a usted con mucho dolor, porque nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón, al ver que usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon el país, y lo más grave de todo, a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una patria liberada. Con una gran tristeza, Ebe de Bonafini. Se refiere a la reunión del otro día de empresarios con el presidente de la nación. Exactamente. Pero hoy, además de esta carta que es brutal a lo Bonafini... Tremenda. Dijo, lo de Vicentín iban a hacer esto y lo otro, se arrepintieron, nada. También les íbamos a sacar un tanto por ciento a los más ricos y quedó en la nada. Me parece que nos vamos a pique así. La verdad que... Bonafini, oficialismo, ¿no? Kirchnerismo duro. La pregunta es si Ebe habla por ella o habla por alguien más, políticamente hablando. Esta es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Porque te van a contestar, es Ebe, es incontrolable, es verborrágica, es ella. Pero el otro día Cristina retuiteó una nota de Zayat en Página 12 del columnista económico Alfredo Zayat, que también era muy dura con la reunión del otro día. Con Alberto Fernández era muy dura. Sí, sí. Exacto. Por lo mismo. Muy dura con el propio presidente. Por haber estado con empresarios... Exactamente. Por el 9 de julio. Tendrías que mostrar otra vez, ¿sabes qué, Alejandro? Porque si no, la gente no va a entender de qué se trata. Tiene que ver con la imagen del 9 de julio. El presidente en el atril, las dos banderas argentinas atrás y seis personas que lo rodeaban. Búscalo, por favor. Porque esa es la imagen. Creo que está Bornequian atrás, creo que está Pelegrina de Lé, adelante, Acevedo. Javier Bolsico de los bancos. Exactamente. Había una mujer, la única mujer. Sí, de la UIA, Carolina Castro. Carolina Castro, de la UIA joven que ahora... Exactamente. Sí, sí, sí. Esa imagen fue una patada en el hígado, no solamente de Ebe Bonafini, sino en el kirchnerismo más puro, rancio y de paladar no blanco. Yo no hablo más de paladar negro, viste, que no se puede decir mal la palabra negro. No, claro. Pero mirá, ahí lo tenés, Eduardo. Paladar no blanco. Esto es lo que vos decías. Ahí estaban. Daniel Pelegrina, la sociedad rural. Lo vas a ver a Miguel Acevedo y Carolina Castro, a quien la veías, de la Unión Industrial Argentina. Adelmo Gaby, de la Bolsa de Comercio. Cuando la cámara abra, hace un... Mirá, ahí está Gaby, Daer, Eurnequian, de la Cámara de Comercio. Pero se ve mucho mejor cuando amplía la cámara y se lo ve perfecto en lo que estaban ahí. Ahí está. Ay, qué lástima. Bueno, y también estaba Néstor Sech, de la Cámara de la Construcción, Bolsico de los Bancos, Daer. Bueno, había muchas caras de empresarios, de cámaras empresariales, que Ebe calificó... Acá lo ve bien clarito. Esta es la imagen que fue una patada al hígado. Sí. En el kirchnerismo más puro y, obviamente, se lo hace saber Ebe de Bonafini, ¿no? Ella dice, los que secuestraron a nuestros hijos. ¿Y quiénes son, de ahí, los que secuestraron a nuestros hijos? No sé. Qué sé yo, habría que preguntarle a ella. Aparte, iban los mismos que, o casi todos los mismos, iban a los mismos actos que hacía Cristina en 9 de julio. Los mismos. Y con Néstor también. Bueno, y Cristina iba a la bolsa de comercio. Sí, con Adelmo Gavi. Con Adelmo Gavi. Pero, además, la mayoría de los que está ahí... Y que estaban todos los mismos. Salvo Pelegrina, que es de los más nuevitos, ponele, pero Urnequian... De la sociedad rural es Pelegrina. Estaban, pero digo, de los más nuevos, desde que entró a la sociedad rural hace poco. Exactamente. La mayoría estaban en las reuniones con Cristina. Bueno, y hace poco hubo una reunión de empresarios. ¿Cómo les va, Eduardo? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va, Mariano? Una reunión de empresarios muy importante, donde estuvo Acevedo, que fue con Máximo Kirchner, el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos. Estaba Aguado de Pedro, un hombre de la vicepresidenta, Ministerio del Interior. Y estaba también Sergio Massa. Pero estaban los dos hombres del kirchnerismo. En una reunión, un almuerzo, que fue muy publicitado con varios de los empresarios. Y, bueno, hablaron, dialogaron, hicieron acuerdos, hablaron de la deuda, hablaron de muchas cosas. Hoy yo preguntaba en el entorno de Cristina si este retuiteo de la expresidenta y vicepresidenta significaba algo político. El retuiteo a una nota crítica de esta reunión. No, pero además haciéndole un halago, no era solamente. La mejor nota de los últimos tiempos. Sí, sí, sí. Más o menos eso. El mejor análisis no era solamente retuitar. Es decir, esa información que está ahí adentro es genial. Por eso yo te preguntaba si lo de Bonafini. ¿Es Bonafini o representa la voz de alguien más? Bueno, en el entorno de la vicepresidenta, bueno, obviamente cuidan las relaciones con el gobierno. Bueno, dicen, no, lo que celebró Cristina fue que le gustó la caracterización que hizo el periodista Sayar sobre los empresarios. Cuando hablaba del grupo Clarín, por ejemplo. Y de Techín. Y de Techín. Le gustaba la caracterización. Pero se despegaron de cualquier tipo de diferencia interna. Pero hoy hubo un dato importante también. La senadora Anabel Fernández Agassi también dijo, al contrario de lo que dijo ayer Alberto Fernández, que dijo que se había equivocado con Vicentín, dijo que la expresión todavía sigue estando vigente. Bueno, bancá un segundo. Después seguimos con este análisis. ¿Te parece, Johnny, está Claudio Velocopit? Está Velocopit, sí, claro. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo le va a hacer? Hola, Claudio. A todos ahí en el piso. Gracias. Claudio, ¿en qué momento estamos de la pandemia? Porque escucho a algunos que dicen que las próximas dos semanas son claves, definitivas. Bueno, no podemos decir cómo van a ser las próximas dos semanas porque esto es lo que se viene diciendo hace mucho y la verdad que nadie la viene acertando. Claro. Lo que sí está claro y me parece que lo importante que tenemos que tener todos en cuenta es que la situación al día de hoy, el 14 de julio, en el sistema sanitario, es complicada. Es decir, yo escucho y lo he escuchado en los últimos días que se discute la flexibilización y que me parece que está bien, que es una decisión política basada en cuestiones económicas, en cuestiones sociales, en cuestiones psicológicas. Pero desde el punto de vista sanitario, claramente la situación no está mejor que hace dos semanas. Si no te diría lo contrario, está peor. Las últimas 72 horas en el sistema de salud han sido muy difíciles. La internación está creciendo mucho. Y la realidad de lo que yo digo que está pasando en el campo de batalla, y el campo de batalla son las clínicas, son las instituciones, son momentos duros. Entonces yo lo que quiero plantear, y un poco me parece que corresponde como un actor del sistema de salud, es decir, bueno, cuidado a no relajarse en exceso, a no creerse que esto está bajo control, que las curvas las tenemos manejadas, y que se ven los resultados de la cuarentena, porque esto hasta ahora, hoy, 14 de julio, 7 y 20 de la tarde, no es lo que está sucediendo en las instituciones. Justamente esa es la pregunta. La cuarentena dura, ya llevamos, a ver, 14 días, ¿no? De cuarentena dura, un poco menos, arrancó el 3 de julio. Se suponía que era para que no pase esto, para que deje de subir la cantidad de contagios, que no desborden la cama. ¿Por qué no estaría sucediendo? Bueno, primero hay que tener varias cosas, las cosas no son tan matemáticas. La primera cuestión es, te diría que, como yo doy el ejemplo, el agua venía subiendo, acuérdense que yo estuve con ustedes hace 16, 17 días, comentando cómo estaba la situación. Durante estas dos semanas, la realidad es que el agua continuó subiendo, seguramente si no hacíamos cuarentena, la velocidad de la suba del agua podría haber sido peor, pero no se logra el desagote. Esta es la realidad. Por otro lado, tenemos que ser todos honestos y ser realistas y saber que la cuarentena es flexible, porque la gente está cansada, si uno camina por la calle la gente la ve, entonces no es que hay una cuarentena dura. Hay una cuarentena dura desde el punto de vista económico, sí, porque la actividad comercial está cerrada, pero no desde el punto de vista de la circulación, y acá hay que decirlo hasta el cansancio, la circulación de la gente genera la circulación del virus. Entonces es posible que una apertura escalonada de determinadas actividades pueda no producir grandes variaciones. Pero no es que se está haciendo esto porque el sistema de salud está en mejores condiciones o porque estamos logrando aplanar la curva. Esto hasta ahora, hasta hoy, no es lo que está sucediendo. Claudio, me acuerdo que cuando se tomó la decisión de esta etapa, que es la del martillazo, volvemos todo a fase 1, que yo coincido con usted, es un fase 1 manontropo, qué sé yo, medio a la sanfazón, más o menos. Pero no importa, se suponía que el martillazo o el fierrazo que le estábamos dando a la cuarentena era para el famoso recambio de las camas, que la gente se quede en su casa, que haya menos infectados y aquellos que están en las cámaras de terapia intensiva vayan saliendo para que entren unos nuevos. ¿Eso ocurrió o no ocurrió? No, claramente no, claramente. Y esto no, yo no quiero acá ser polémica, sino quiero ser claro, ¿no? No ocurrió. Podemos ir con las cámaras a todas las instituciones de salud hoy, las de Swiss Medical y otras, podemos hablar con los directores médicos de todos los lugares, enfermera, esto no es lo que está pasando en la realidad. Entonces, esta situación es concreta, la ocupación crece y ha crecido fuerte en los últimos días. También, vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Y si no hay que mirar el caso de España, por ejemplo, es un caso que muestra un ejemplo claro, cuando se produce el martillazo, el martillazo fue martillazo, la gente no salía. ¿Por qué no salía? Porque había mucho miedo en la población. Entonces, eso sí generó una baja impactante en la circulación. Esto no ha pasado en estas dos semanas. Ustedes han caminado la ciudad de Buenos Aires, han caminado la provincia de Buenos Aires, han puesto cámaras, y todos sabemos que esto no ha sido así. Entonces, bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Lo que yo digo desde el punto de vista sanitario, toda la población tiene que estar advertida que esta situación existe, ¿no? Y que es, en definitiva, lo único que hay que mirar, muchachos, porque hay, pasa en el sistema de salud, el sistema de salud sería como el campo de batalla, es donde se está desarrollando la verdadera batalla. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Y el sistema de salud está laburando a alto voltaje por estas horas, ¿no? No, me quedé pensando lo que decía, ¿por qué en España se dio el martillazo y la gente se asustó y cumplió? Y acá no, que puede ser, porque en España hubo muchos más muertos y la gente decía, yo no quiero, pero también lo que vos marcabas antes, la situación económica es diferente. España tiene un colchón económico que acá la fragilidad económica no permite, entonces la gente sale igual a laburar. Además son cuatro meses, cuatro meses. Claro. Bueno, por eso, bueno, pero separemos, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, que son todas las discusiones, yo las discuto desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista sanitario, Argentina, cuarentena más larga del mundo y una tasa de mortalidad de la más baja del mundo si tomamos situaciones comparables. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora, esta ha sido la opción que hemos elegido, ¿no? Con todas las consecuencias que esto tiene. Yo no estoy discutiendo ni estoy planteándole que tenemos que seguir encerrados, sino lo que sí estoy diciendo, tenemos que decir la realidad de la situación. Lo que yo no quiero, porque escucho muchas veces que se hablan los medios y se dice, no, bueno, los resultados que están siendo buenos nos permiten tomar esta y esta otra medida. Los resultados nos permiten desde el punto de vista sanitario, claro, tomar ninguna medida. Vamos a tomar medidas porque la decisión política lo determina perfecto, se toman las medidas. Pero no es que las cosas, gracias al esfuerzo que hemos hecho en estos días, podemos descomprimir y lograr estas actividades y estas otras, que la gente pasea más. Esto no es la realidad, muchachos. Esto no es lo que está pasando hoy en las clínicas. No es lo que está pasando. No es una opinión mía. Pueden ir todos los políticos que crean que yo no estoy diciendo la verdad y pararse en la puerta de la clínica, cualquiera sea, hablar con un enfermero que esté saliendo, hablar con un médico que esté saliendo y preguntarle cómo ven la situación. Y la coincidencia en la clínica va a ser absoluta. Vos tenés, perdón Claudio, porque justo quería repreguntar esto. Vos, soy médical. Visto lo que sucede realmente. Soy médical, ¿estás preocupado por lo que está pasando ahí? Porque te noto preocupado personalmente casi. No, yo estoy, pará, pero ustedes saben, yo estoy recontra preocupado. Estoy preocupado, es decir, por la responsabilidad que tengo en su médical, por la responsabilidad que tengo como presidente de la UAS, porque hablo con mis colegas, porque charlo con los directores médicos de las instituciones y les digo, muchachos, ¿cómo están? Porque veo el estrés del personal, porque veo el esfuerzo que le están poniendo, porque no está fácil. Lo que yo quiero decir, muchachos, no está fácil. Entonces, estamos discutiendo cosas que no me parece mal que se discutan. Lo que sí me parece mal es que se discutan bajo la cuestión de decir que estamos mejor. No, no estamos mejor. Podemos discutir porque tenemos infinidad de otros problemas y también es cierto que podemos tener que enfrentarlos y hagámoslo, todo junto con la decisión. Pero ojo, si estamos relajados en una cuarentena estricta, si la gente cree que levantamos la cuarentena porque estamos mejor, imagínense el grado de relajamiento. Va a ser tremendo. Por favor, si vamos a relajar, usen todos los elementos de precaución, mantengan la distancia, usen los barricos, cumplan los protocolos. Seamos muy cuidadosos porque esto no es lo que está sucediendo en el campo de batalla. El campo de batalla es otra cosa totalmente diferente de lo que pasa en la realidad. Es lo que se cuenta, ¿no? Entonces, no, no, ahí la curva, los múltiplos, esta historia de decir, no, mirá que aplanamos. Si qué aplanamos, no aplanamos si depende de la cantidad de testeos que se hagan, muchachos. Claudio. O vamos a seguir mirando el número que informábamos, 3.100, 2.800, 3.400. ¿Sabés la cantidad de factores que influyen para el resultado de un testeo en un día? La única realidad que tenés que mirar es cómo están las camas. Buenas noches, Claudio. Esa es la realidad que vas y los contás. Uno, dos, tres, cuatro, te parás y los contás. Y vas a ver lo que está pasando. Claudio, buenas noches. Perdón, perdón. Nada. Yo sé que estaría buenísimo transmitir otras noticias. Yo sé que la gente quiere escuchar otra cosa. Yo sé que esto, a la mayoría de la gente, y quizás a ustedes mismos les cae pésimo esta realidad. Ahora, la obligación, no hay ninguna duda que yo tengo, es plantear las cosas tal cual son. Y esto es lo que pasa, y esto es lo que está pasando. No tengan ninguna duda. Claudio, buenas noches. Soy Claudio Zin. ¿Cómo estás? Claudio, compartimos la preocupación, obviamente. Me parece que no me escucha. Me parece que no me escucha, no. Ya me acaban de avisar que no me escucha. Por eso, bueno, ahora... Me parece que perdió el audio. ¿Me escuchás, Claudio? Perdió el retorno. Perdió el retorno. Perdió el retorno. Por eso intenté interrumpirlo, pero claramente no escuchaba. ¿Nos avisan cuando tiene el retorno ya? Por favor. Por favor. ¿Qué ibas a preguntarle? Iba a preguntarle esto, porque da la impresión, todos estamos preocupados, de esto no hay ninguna duda, y compartimos la preocupación de Claudio Blocopit. Ahora, me da la impresión que hay un comportamiento diferente del sector público y del sector privado. Porque ayer estuvo acá el ministro de Salud, la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, yo estaba pensando lo mismo. Y nos dio un panorama... Diferente. Ligeramente diferente. Sí. Con una estabilidad en la cantidad de casos, el sistema que estaba en el 60% ocupado. Pero claramente, el sector privado debe estar en estrés en este momento. ¿O comprometido muy fuertemente? Hoy, en estas horas estuve hablando con gente del gobierno que dicen que, bueno, se va a flexibilizar la cuarentena, pero por una cuestión de necesidad. Estamos todos de acuerdo. En términos sanitarios, bueno, pero además de decirlo Blocopit, también esto se vive en el oficialismo, ¿no? En el gobierno. Pero, perdón, discusame, Mariano. En términos sanitarios no ameritaría... Los datos que nosotros repetimos acá como loros todos los días, los manda el gobierno, los inventamos nosotros. Exacto. Si me dicen que tienes 700 casos y los llevas a Buenos Aires desde hace unos días, ¿qué voy a decir? Que no. Claro. Digamos, yo sé que están buscando que no es fácil tener argumentos sanitarios porque no los hay. No, pero no estoy poniendo en duda que se vaya a abrir la cuarentena. Es decir, lo que dicen es, va a haber flexibilización en la ciudad, en la provincia. O sea, aclaremos esto, aclaremos esto. De hacerlo política. Mariano, aclaremos esto. No se va a abrir la cuarentena. No, no se va a abrir la cuarentena. Porque si vos decís, se va a abrir la cuarentena, la gente entiende otra cosa. Que se terminó todo, que la vida es otra vez como la del 19 o el 18 de marzo. Acá va a haber una cuarentena fase 3. Pase 3, con algunas ampliaciones. Ponele, ponele. Sí, me lo conviste, perdón. ¿Nos escucha o no? Claudio, buenas noches. Sí, perfecto. Claudio, soy Claudio Sin, buenas noches. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien. Claudio, te preguntaba, mientras te reglaban el retorno, si hay un comportamiento diferente en el sector público que el sector privado. ¿Puede ser que el sector privado esté mucho más demandado que el sector público? Pregunto. Bueno, yo te voy a decir la primera cuestión. Entendamos que el sector privado atiende el 70% de la población. Claro. Y cuando vos atendés el 70% de la población, normalmente en una pandemia donde tenés el mayor volumen, podrías tener proporcionalmente mayor cantidad de casos. Claro. Y esto puede ser que esté sucediendo y que el sector público esté mirando una situación que nosotros no vemos. Porque yo sé que muchas veces, especialmente en la ciudad creo que sucede, no ven esta situación como la estoy planteando yo. No, exactamente. No la están viendo, yo lo tengo claro que es así. Pero yo lo invito a Rodríguez Larreta, lo invito a Santilli, lo invito a Quirós. Vamos juntos y recorremos. Es decir, no solamente la clínica de suimédica, recorremos otra. O hablamos con las empresas de emergencia, ¿no? Y les preguntamos qué ha pasado, por ejemplo, en el día de ayer. ¿Cuánto tiempo han tenido que tener a la gente arriba de las ambulancias para poder, en definitiva, internarlas en algún lugar? Es decir, esto es la realidad. Imagínate que no me voy a poner a inventar una historia de un dramatismo semejante. Yo te estoy diciendo que esto es lo que pasa. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Esta es la realidad de la situación. Lo que pasa, Claudio, lo que nos decía Quirós ayer, es que la curva de contagios en la ciudad se mantiene estable. Esto es lo que decía él. Entonces, bueno, lo que pasa, bueno, decís en el privado, que se tiene el 70%, se ve mucho peor. Claro, evidente. Pero pará, yo te voy a decir, por ejemplo, ¿no? Vuelvo a decir ejemplos en otra forma. Saquemos los internados. Nosotros ayer hicimos 320 estudios con una positividad del 57%. A ver, Claudio, a ver, haga los números como la vez pasada. Hace 17 días, 20 días, hablamos aquí y usted me había contado me había contado cómo iba aumentando. Bueno, ahí tenés, mira, yo te voy a decir un ejemplo. Cuando nosotros fuimos la vez pasada y nosotros dijimos, yo te voy a hacer un caso de terapia, había, por ejemplo, en el sistema de Swiss Medical, en las clínicas de Lamba, nosotros de pacientes con COVID en terapia teníamos 35. Hoy tenemos 59. Casi que se duplicó. Y, entonces, ¿qué querés? Es así, es tan, lo podemos necesitar. Y la de los testeos, porque me encantó la vez pasada la de los testeos. Y creo que el último era entre 180 y 200 testeos, creo que el 45% daba positivo. Ahora, ¿cómo es? Ayer hicimos, te estoy diciendo, ayer hicimos 315 testeos y dio el 57% positivo. Entonces, esto es lo que se dice. O sea, la gente se está contagiando. Esto es lo que pasa. La gente se está contagiando, claro. Pero no hay ninguna duda. No hay duda. Que la gente se está contagiando. Es decir, esto es así. Ahora, vuelvo a repetir, podemos, y lo dije desde el primer día, se pueden variar las estrategias. Lo que no se puede es esconder la realidad. Entonces, vamos, y fíjate, en el medio, en el medio de esto, hace una semana, 10 días, se empezaron a hacer cambios en la ciudad. La provincia ya los había hecho. El doctor Sin lo va a entender bien. Primero, los asintomáticos iban a hotel. Los asintomáticos pasaron a la casa. Los leves iban a hotel. Hoy los leves están en la casa. O sea, hubo descarga en los protocolos de pacientes para sacarlos de las instituciones. Y así todo, las instituciones están más llenas. Sí, lo que me preocupa, Claudio, es que la cuarentena, vos decís, bueno, muchas veces no se está cumpliendo. Porque es verdad, caminamos la calle, caminamos el conurbano, caminamos acá a la capital y vemos a la gente en la calle. Pero el esfuerzo que estamos haciendo, porque volvimos a fase 1, llamalo como vos quieras. Cuatro meses. No está, pero además de esos cuatro meses, ahora volvimos para atrás y estamos desde el 3 de julio otra vez sin comercio. O sea, no está dando resultado. No, porque seguramente, podríamos ir quizás a una cuarentena con los comercios abiertos y entendiendo que la gente solamente circule para ir a comprar y se vuelva a la casa. Porque acá lo que está pasando es que hay circulación, muchachos. Es decir, que es independiente si la gente circula para ir a un lado a comprar o si la gente circula para pasear o ir a un teque de hueco, cualquier cosa de ese estilo. La circulación está, cambiemos ahora. Si nos creemos que esto está mucho mejor y la gente empieza a circular más, o a algunos se les ocurre que el personal no esencial va a poder tomar transporte público o alguna cuestión de este tipo en esta circunstancia que estamos ahora con los números de hoy, y bueno, la situación se va a complicar muchísimo, no hay ninguna duda. Claudio, es cierto además que el sector público tiene vasos comunicantes. Tiene tres o cuatro hospitales en primera línea, que es el famoso círculo rojo, anillo rojo, y después tiene otros hospitales en los cuales vas descargando pacientes. El sistema privado no siempre funciona así. Digamos, la dinámica de los subsectores es diferente. Por ese motivo a lo mejor... Sí, pero mirá que nosotros tenemos una red en Capital y en AMBA, una red muy importante, que la estamos utilizando toda, y también estamos trabajando en conjunto, y vamos viendo... Yo tengo un ejemplo, ayer entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche había dificultad para conseguir camas en Capital. Sí, me lo contaron. ¿Había dificultad? Sí, sí, me lo contaron. Entonces, es decir, y hay cientos de choferes de ambulancia, de enfermeros de ambulancia, de médicos de ambulancia, que te lo pueden contar. Es decir, no estamos... Lo que yo quiero decir, muchachos, no estamos construyendo una historia inventada. Estamos montando una cosa que lo pueden ir, tocar, mirar. Esto no tiene discusión. Claudio, cuando usted vino la... Retomando el tema de las camas de terapia intensiva, cuando usted vino hace 20 días, nos contó que el 65%, esas 35 camas implicaban que un 65% de la capacidad del sector privado en Capital Federal o en Ciudad estaba ocupado, ¿no?, de camas de terapia intensiva. Hoy el gobierno dice que las camas que cuenta rondan un 60,8% en el AMBA de ocupación en terapia intensiva. Esto en la ciudad, en el sector privado, ¿cuánto significa? ¿Qué ocupación hay? Bueno, yo te digo, el sector privado a hoy, por ejemplo, tomando una muestra de las clínicas que manejamos nosotros, que son muy representativas de la realidad, la terapia está al 82%. Ah, claro. Del 65 de hace 20 días, que habíamos comentado, al 82. Claro. En el AMBA. En el AMBA, o en Ciudad. Sí. Esta que te estoy marcando, yo te estoy marcando cuatro clínicas que están en Ciudad, y una clínica que está en Provincia de Buenos Aires. Claudio, además tenemos que agregar que estamos en una época donde, por supuesto, hay patologías prevalentes, temporales, de esta época del año, que también se suman, si bien no en la misma cantidad que años anteriores, pero por supuesto se suman a COVID-19, de tal modo que el sistema también está demandado por otras enfermedades agudas que aparecen en esta época del año. Insisto, ¿no? Con la proporción de los años anteriores, pero aparecen, indudablemente. Obviamente, lo estamos diciendo todos los días, ¿no? Hay que seguir atendiendo todas las otras patologías, que eso hace que también las instituciones estén llenas, ¿no? Es decir, yo lo que digo es, hace dos o tres semanas teníamos una situación de crecimiento con una soga más larga. Hoy la soga se ha cortado, ¿no? Mucho. Entonces, tenemos que tener conciencia que esto está sucediendo, ¿no? Esto es la realidad. Acá no llega, todavía no es oficial, pero vamos a adelantarlo, ¿viste? Cada tanto que lo hacemos. Los números de hoy, a la noche. Los números de la noche. El número, insisto, no es oficial, ya va a salir, pero es lo que me están pasando, que viene mal el número de hoy. 3.645 nuevos casos de COVID y al parecer, insisto, todavía no es oficial, es extraoficial lo que me están pasando, se estarían informando 42 nuevas muertes. O sea, vienen números difíciles todavía. Seguimos sin encontrar que baje, ¿no? El número. No, de 3.099 a 3.600. Aumentaron 600 casos. Nada menos. Pero yo te aseguro, muchachos, que si testeamos más, los casos van a ser más. Es decir, esta es la realidad, esto está marcado mucho por el cuello de botella que hay en el testeo. Y el cuello de botella que hay en el testeo existe. Y si no, salgan a averiguar, especialmente, cuánta gente está, llamo para que lo testeen y le están demorando 3, 4, 5, 6 días. Esto está pasando. Bueno, hay un dato que nosotros... Perdón, Mariano. El tema es este. Cuando yo pregunto en algunos lugares, me dicen, acá recibimos, en algunos laboratorios, acá recibimos muestras hasta las 3 de la tarde y a las 8 de la mañana del día siguiente informamos. Pero claro, informan para un par de hospitales que tienen alrededor. El tema es cuando un hospital no tiene cerca un laboratorio, el Tornú, por ejemplo, te informa un día después, pero tiene el laboratorio dentro del hospital. Pero hay hospitales que no tienen estos testeos, perdón, estos laboratorios cercanos y la logística de llevarlos, traerlos, etcétera, lleva un par de días, sin duda alguna. Pero además, también fíjate cuántas, cuántas, gente está llamando por teléfono para decir tengo síntomas, que se quieren y sopar, que le piden médico y tardan un montón de tiempo. Igualmente, Claudio, esta es una época siempre, todos los años, muy complicada. Julio, junio, julio, agosto. Absolutamente, pero no tenemos que perder. Esto es así. Si estaríamos en una situación fuera de la pandemia, esto existe, el doctor sí lo conoce muy bien, sabe que existe todos los años, pero esta situación es atípica porque la gran demanda está ocasionada por el COVID porque lo demás se retrajo un montón. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Es decir, si las medidas que vamos a tomar, la realidad es hoy, si vos me decís, ¿hay alguna razón para decir técnicamente estamos mejor hoy que hace 2, 3, 4, 8, 10, 12, 16 semanas atrás? No. No, no, esta es la realidad. Lo que sí estamos es cumpliendo un gran laburo desde el punto de vista epidemiológico que ha permitido tener baja mortalidad. Pero bueno, todo eso lleva un costo gigante de todo lo que nosotros hemos venido hablando durante todo este tiempo. Tenés que multiplicar por 10. Ojo que el partido, muchachos, el partido no terminó. No, Claudio, tenés que multiplicar por 10 la cantidad de contagios porque el otro día Fernán Quirós nos decía si hay 40 mil en la ciudad, en realidad hay 400 mil infectados por los asintomáticos. Bueno, hay tantos libros, es decir, vos te vas a encontrar que hay epidemiólogos que te dicen por 10, hay muchos que te dicen por 20, por 30, es decir, hay muchos más, pero lo que no hay ninguna duda es que son muchos más de los que tenemos contabilizados por los testeos, ¿no? Eso es así. Hay un tema con los testeos que nosotros siempre tocamos acá, Eduardo, y que me gustaría compartir con Velocopit, que es que siempre el gobierno informa diariamente una cantidad de testeos o de muestras, pero los resultados positivos o negativos, si uno los suma diariamente, son alrededor del 20% o menos, quiere decir que hay testeos o muestras que no llegan al resultado en esas 24 horas, ¿esto es la demora que usted está mencionando? Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, hay una acumulación entonces. Nosotros no realizamos quizás. Nosotros, nosotros, nosotros en Swiss Medical el máximo de tiempo que estamos dando los resultados son 24 horas. En muchos casos, depende del horario que se haga el estudio, son 7 horas, en otros casos 14. Y solamente, solamente se testea al que tiene algún síntoma. El que no tiene... Solamente se testea al que tiene... Solamente al que tiene algún síntoma. Solamente se testea al que tiene algún síntoma. Ok. Que creo que se va a tener que ir avanzando, depende de cómo vaya evolucionando esto, ir avanzando más a ese sentido que es lo que ha hecho el mundo, mucho más, inclusive, a los extremos, ¿no? En los momentos de alto estrés en Europa, en Estados Unidos, solamente eras testeado si entrabas en una... Si te transformabas en un paciente... Hospitalario. Con muchas complicaciones. Si no, te quedabas en tu casa y te decían quedate ahí dos semanas y quedate ahí. Es más, te recuerdo, Claudio, que... Esto es una... Perdón, te recuerdo, Claudio, que... Es una cuestión por los recursos, ¿no? Tal cual. En Wuhan, en un momento determinado, fueron tan... No había tantos testeos como hay hoy en el mundo, pero llegaron a decir, bueno, basta de testeos, acá hacemos diagnóstico por criterios clínicos. Y aumentaron un día de 6.000 casos a 34.000. Es así. Seguro. Claudio, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. No, gracias a ustedes, muchachos. Chao, Claudio. Claudio, ve lo copito. Bueno, señores, este... Te adelanto este dato de vuelta. Hasta, dale. Y ahora vas a tener el oficial, pero yo demetido nomás, te va a dar 3.645, salvo que en estos... Infectados, nuevos. Nuevos infectados. En todo el país. Sí, salvo que en estos minutos hubo un poquito más, capaz, pero por estos minutos, pero es 3.645, 42 muertes y tenés Buenos Aires, no tengo ocupación útil todavía, ¿eh? Buenos Aires, 2.262 y Ciudad, 1.039. Estamos en más del doble, otra vez, en provincia, respecto a Ciudad. me preocupa un montón estos números y lo que dice Belocopite, no está funcionando la cuarentena. O sea, estamos haciendo una cuarentena dura, pero ellos lo están moviendo, esto, hace rato. 1.5, llámalo como quieras, hace rato, pero nos dijeron, esperá una semana y pico, esperá un poquito más, un poquito más, empezó el 3 de julio. Sí, sí. O sea, ya van 11 días, bueno, esperemos unos días más, pero por ahora no está haciendo efecto. Qué sé yo, chau, chau, queridos.